Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas, 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro noticiario. Somos Canal 60 Cable Chincha. Soy David Guayanca. De inmediato vamos con la información a desarrollarla, porque usted quiere ver información de primera a esta hora con todo el equipo de producción. Vamos ya. El último fin de semana vamos con la información. Ocurrió un fatídico hecho en una vivienda en el sector del Parque de la Revolución, en el distrito de Pueblo Nuevo. Ahí estuvo Jesús Mejía recabando la información cuando dentro de la casa, al parecer, se incendiaron algunos automóviles. ¡Qué terrible realmente! Pero vamos a ver el desenlace de esta noticia ocurrida el fin de semana en la provincia de Chincha. Vamos a verlo, señor director. Vecinos de la provincia de Chincha, en estos momentos nos encontramos aquí en el distrito de Pueblo Nuevo, en el sector del Parque de la Revolución, San Isidro, donde se ha ocurrido un incendio. Los bomberos ya están aquí. El personal de Serenajo también de la Municipalidad Digital de Pueblo Nuevo. Y vienen realizando el trabajo de evacuación y de apagar las llamas en el interior de ese domicilio, donde aún no conocemos el motivo de este siniestro. Están sacando diferentes materiales ya calcinados. Al parecer, lo poco que vemos desde aquí es un vehículo que está en pésimas condiciones. Al parecer, el vehículo es quien se habría calcinado. Al parecer, es un cortocircuito lo que habría ocurrido en este vehículo. Y es que es lo que nos vienen comentando, los primeros detalles. Y se está volviendo a prender el vehículo. Son las primeras declaraciones de los vecinos. Es un vehículo el que se habría calcinado. Aunque todos los vecinos intentan jalar el vehículo en estos momentos. Están pidiendo el apoyo de Serenajo para que amarre la soga que han puesto al vehículo, porque el vehículo es quien se ha prendido. Y viene afectando también a los domicilios. No, el que tiene que sacar el freno de manos, no nos lo van a sacar. Tienen que sacar el freno de manos. No, el que tiene que sacar el freno de manos, no nos lo van a sacar. Aquí están las imágenes de los propios vecinos. Están intentando jalar. Los bomberos han llegado con agua, pero se ha acabado el agua al parecer. Vamos a ver la desesperación. Están llamando a otro apoyo porque no hay agua. Dale, 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 dale. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Está enterrado! ¡Ale, ale! ¡Suelta agua! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Este vehículo se ha incendiado aquí en el sector del Parque de la Revolución y en Pueblo Nuevo. Todos los vecinos apoyan. Aquí vamos a poder... Estamos desnumbrando ahí los vecinos que tratan de echar tierra porque... Están rotas las llantas. Es complicado jalar el vehículo. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ya, está libre, está libre! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Estos móviles, estos autos, camionetas que estaban en este lugar. ¡Qué terrible realmente! Vamos a cambiar de información. Les cuento ahora y es un poco también para prever porque aquí no echamos la culpa a nadie sobre estos hechos que ocurrieron en el Parque de la Revolución. Parece que ha sido fortuitos en todo el caso o puede ocurrir en cualquier momento así que debemos de prever antes que lamentar. Vamos a cambiar de información y les cuento que también un camión se volteó en el puente Hawaii el último fin de semana para amanecer domingo donde nos envían la información y lamentablemente parece que este camión de carga pesada perdió todo lo que llevaba dentro. Muy lamentable realmente pero tenemos un pequeño video que nos enviaron en nuestro reporte ciudadano. Vamos a verlo y luego tenemos el comentario respectivo. ¡Suscríbete! 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 y lamentablemente parece que se tardaban en llegar las autoridades para evaluar este proceso que había ocurrido en este lugar. Bueno, vamos a ver qué más ocurrirá y lo que sí sabemos es que llegaron las autoridades a destiempo, obviamente, a poder ayudar a socorrer a los heridos, a quienes estaban dentro de este camión. Vamos a cambiar de información y Erick Hurtado, nuestro colaborador, conversó con la señora Amparo Chacaltana. Ella denuncia que un poste de telefonía está a punto de caer a su vivienda. El poste ya está inclinado y está a punto de caer a la vivienda. La señora le cuenta a Erick en la nota que vamos a ver que la telefónica no quiere hacer nada. Ayer le ha mandado las cartas y todo, pero le dice, no tenemos tiempo. Vamos a escuchar a la propia señora Amparo Chacaltana, cómo ella hace esta denuncia. Bien, amigos, de nuestra plataforma informativa nos encontramos en el centro poblado de Hoja Redonda. Para ser más exactos, a la entrada de este centro poblado, Hoja Redonda, donde una vecina de este sector está haciendo una denuncia pública contra la empresa Movistar, telefónica Movistar, con respecto a que hay un poste ubicado en el frontis de su vivienda y este poste está cediendo, ya tiene cierta inclinación hacia su vivienda y la señora Amparo Chacaltana teme que en cualquier momento esto pueda caer en su totalidad y pueda no solamente dañar su vivienda, sino también pueda ocasionar algún tipo de desgracia con su familia que vive en el interior de este domicilio. Vamos a conversar con la señora Amparo Chacaltana. Señora, buenos días, bienvenida. Sí, buenos días, señor Eri. ¿Usted está haciendo o quiere realizar una denuncia porque hay un poste de telefónica de Movistar que está instalado en el frontis de su vivienda y que ya está cediendo, se está inclinando con dirección, valga la redundancia, a su domicilio? Sí, señor Eri. Mire, nosotros hemos, como le comento, hemos ido el día sábado a presentar la denuncia. El sábado pasado. El sábado pasado. Hemos ido a presentar la denuncia a la comisaría del Carmen, al cual me acompañó el efectivo guarnizo. Me acompañó hasta mi domicilio. Hemos venido a tomar fotos del poste, lo vio en qué situación se encuentra y de ahí me he dirigido, el día lunes, me he dirigido a Movistar, a las oficinas, al cual encuentro una señorita, la saludo y le comento lo que estaba pasando. Le he llevado la foto del poste, le he llevado la denuncia y me dice que tengo que esperar 60 días, tiene que estar en observación el poste. Y yo le digo, señorita, ¿cómo puede ser 60 días cuando el poste está a punto de caer a mi domicilio? Esa es la preocupación que yo tengo. La ilógica razón que le ha manifestado esta, digamos, trabajadora de la empresa telefónica Movistar, que el poste debería estar en observación 60 días. ¿Qué pasaría si usted me dice que fue el día lunes, este lunes, verdad? ¿Qué hubiese sucedido si ese mismo lunes o el día martes o miércoles quizás ese poste haya cedido en su totalidad y haya afectado su vivienda? ¿Quién iba a asumir una responsabilidad? Eso es lo que digo, señor Eri. Mire, hasta el momento nadie se ha acercado a mi domicilio ni a verificar en qué estado se encuentra el poste. ¿No ha venido ninguna persona del área técnica de Movistar? No, nadie. Hasta el momento nadie. Ahora, le pido el libro de reclamaciones y me dice que no lo tiene, que ella lo puede dar virtual. Perdón, ¿que no tienen el libro de reclamaciones de manera física? Ajá, no lo tiene. Y cuando le manifiesta que lo tienen de manera virtual, ¿usted qué le manifestó? Bueno, yo le digo, señorita, nosotros le digo eso es lo que estamos necesitando. Y como vio que nosotros le estamos insistiendo, se acercó el señor de seguridad y dijo, señora, por favor, dijo, no es momento de que estén interrumpiendo ni tampoco haciendo acá tantos escándalos, al cual no había ningún escándalo. Perdón, ¿usted estaba haciendo algún tipo de escándalo? No, no, señor Eri. Nosotros hemos llegado posiblemente, porque con ella no tenemos nada que ver, sino hemos ido a reclamar en la empresa, al cual ellos tenían el derecho de darnos el libro de reclamaciones, pero no lo quisieron dar. No le quisieron proporcionar el libro de reclamaciones. Y lo que ellos querían es que no siguiéramos reclamando, al cual el de seguridad ya dijo, pues, que teníamos que retirarnos. Y ya, pues, optamos por retirarnos y sin hacer escándalos ni nada, porque habían personas ahí que estuvieron escuchando también. Ahora, usted tiene en sus manos, si lo puede mostrar a la cámara, por favor, la constatación policial realizada el sábado pasado, ¿verdad? Ahí ustedes pueden verificar, amigos de las redes sociales, que efectivamente, pues, la señora ha presentado su, o solicitó su constatación policial, además también llevando como pruebas las evidencias del poste. Este poste, si nos muestra, por favor, ahí está, las evidencias que corresponden a que este poste está cediendo con dirección a su vivienda. Ustedes pueden observar allí cómo el poste está cediendo a su vivienda. Pero vamos a hacerle una toma. Lo que usted me refería también, antes de iniciar esta entrevista, señor Amparo, es que esta señorita le habría manifestado que no, ella no puede corroborar si este poste pertenece o no a Telefónica Movistar, ¿verdad? Sí, sí. Dice en las fotos, no aparece que es de Movistar. No aparece. Ya, bien. No aparece. Es cierto porque, digamos que ciertamente no figura, o no se aprecia el nombre, porque las fotografías han sido tomadas un tanto de lejos. Pero nosotros, nosotros, señor Amparo, si me permite, vamos a mostrar que este poste sí pertenece a Movistar. Ustedes pueden ver sobre imágenes, a ver, señor, vamos a ver sobre imágenes, ustedes pueden ver que este poste sí pertenece a Movistar. Ahí está, dice las siglas, las siglas, escarsa. Ahí está, dice Movistar, 0-9-2018. Al parecer fue el tiempo en que lo han instalado. Tiene otro tipo de código que, bueno, ellos solamente saben lo que puede cifrar. Y este poste tiene más o menos 3 metros, ¿no? Lo que indica, aunque parece que tuviera más de 3 metros, ¿ah? Pero bueno, más tiene, más de 3 metros. Y aquí, ustedes pueden observar, amigos, vamos a mostrarle una vez más, ya le hemos tomado también lo que corresponde, porque esta señorita trabajadora de la empresa telefónica Movistar le había dicho a la señora Amparo que ella no sabía que la fotografía que le han llevado no se ve que diga Movistar. Al parecer está sufriendo de miopía, no sé, pero aquí está claramente. Y le hemos tomado la evidencia, porque como la señorita trabajadora de telefónica le ha manifestado a la señora Amparo Chacaltana que ellos no cuentan físicamente con el libro de reclamaciones, vamos a ver si le van a proporcionar, la van a guiar, porque la señora creo que no sabe manejar, digamos, un tanto la tecnología para ver si pueden atender su pedido. Este poste está inclinado. Bueno, de aquí no podemos observar muy bien, pero vamos a ver si de otro ángulo ustedes pueden observar. Amigos, allí se ve claramente la inclinación del poste hacia la vivienda de la señora. Ahí está. Y nos vamos ahora hasta otro terrible hecho, y es que en Chacarita siempre hay incendios, en el sector de Sunampe. La familia Bustamante fue una de las familias afectadas. Se incendió su precaria vivienda en el asentamiento humano Jesús María y José en el barrio Chacarita, en Sunampe. Hasta allá fue nuestro colaborador Erick Hurtado y nos trae el desarrollo de cómo esta familia lo perdió todo. Vamos a verlo. Bien, amigos, estamos nuevamente desde otro punto de la ciudad de Chincha, esta vez en el barrio Chacarita, en el asentamiento humano Jesús María y José, que pertenece a este sector del distrito de Sunampe. Mientras estábamos en una transmisión, hace unos momentos a los exteriores de la institución educativa John F. Kennedy, nos reportaban algunos cibernautas el incendio en este sector donde hemos llegado con el equipo de prensa. Nosotros podemos visualizar a través, ustedes pueden visualizar a través de sus pantallas cómo han quedado los escombros producto de este incendio. Hasta aquí logró llegar miembros del cuerpo de serenazgo del distrito de Sunampe, como también el cuerpo de bomberos. Si podemos ingresar, señor director, para poder mostrar, todavía, al parecer, hay restos del humo que todavía ha quedado aquí, en este lugar. Totalmente escombros, es lo que ha quedado, puras cenizas, en este lugar. Los vecinos también han salido a poder apoyar, aquí ustedes pueden ver, si puedes ponchar, señor director, los baldes con los que han tratado de poder sofocar este incendio. Fíjense lo que ha sucedido la tarde de hoy en el distrito de Sunampe. Aquí todavía, fíjense, hay restos del humo de la cama, parece que es una cama donde esta familia lo ha perdido totalmente todo, se ha quemado las camas, al parecer algunas muñecas de los niños que acá hay una cama, ponche allá al otro extremo, hay otra cama más que ha quedado totalmente en cenizas, todo está en cenizas, fíjate, señor director, aquí a tu lado derecho, cómo ha quedado esta mesa, totalmente en cenizas, ¿no? al parecer la cocina también ha quedado totalmente inservible, esta familia vivía en una casa bastante precaria con módulos de madera y también lo que nos refieren es que en la parte de acá de al fondo, señor director, comenzaba también los vecinos nos han hecho mención que la casa colindante de esta familia también ya se estaba empezando a incendiarse, fíjense, las esteras también están y los plásticos que ellos utilizan para protegerse de las lluvias están totalmente quemadas, al igual que el límite de este módulo de madera ha quedado totalmente en cenizas, inservible y lo que se pide es el apoyo de las autoridades, esperemos que el alcalde del distrito de Sunampe sabemos que están compartiendo esta transmisión en vivo, por favor compartan la transmisión en vivo y en el título de esta transmisión también está el número de IAPE de la señora que ha sido afectada producto de este incendio la tarde de hoy viernes ustedes han podido observar como el fuego ha querido consumir también la vivienda colindante por medidas de seguridad los vecinos de esta señora han tenido que suspender el fluido eléctrico para evitar así cualquier tipo de desgracias totalmente en escombros ha quedado esta familia donde sería una madre quien es a la vez padre y madre para sus cuatro menores hijos que vivían gracias a Dios los niños no se encontraban en el domicilio en esta casa porque estaban en casa de la abuela porque la mamá trabaja le han llamado a la señora para que venga le han comunicado que su casa se estaba incendiando por más que los vecinos también han tratado de sofocar el fuego lamentablemente fue consumido por las llamas así ha quedado prácticamente inservible esta casa que era de módulo de madera donde todas sus pertenencias han quedado totalmente inservibles valga la redundancia lo que nosotros estamos pidiendo es que ustedes puedan apoyar señor director si me puede ayudar ¿cuál es el nombre de la familia? Giovanna Bustamante es la señora Giovanna Bustamante ¿no? Giovanna Bustamante nos refieren ahí está titulado Giovanna Bustamante Morón está el número de IAPE en la titulación de esta transmisión o si me lo pueden repetir por favor me lo pueden repetir el número el número del IAPE a ver el número del IAPE para que puedan ustedes también colaborarle sabemos que en Chincha 941 283 a ver si no 793 a ver si me repite por favor 941 283 793 793 a nombre de Giovanna Bustamante Morón es el número de IAPE que aparece también en la titulación de esta transmisión en vivo para que las personas que quieran apoyar puedan hacerlo lamentablemente todo ha quedado en cenizas y sería bueno que también si por ahí hay alguien que los pueda apoyar con alguna carpa a las autoridades hacemos un llamado al alcalde de Sunampi a otras autoridades que también se quieran sumar a esta noble causa para poder apoyar a la señora que ha quedado de la familia Bustamante Morón que ha quedado Giovanna ha quedado totalmente inservible todas sus pertenencias que tenía lo poco que tenía ella acá volvemos a repetir tiene cuatro menores hijos ella es madre soltera y radica aquí en el sector de Chacarita en el asentamiento humano Jesús María y José ha quedado totalmente inservible todas las pertenencias que tenía en este domicilio ella tiene cuatro menores hijos que lamentablemente lo han perdido todo y que no tendrían donde poder pasar la noche hasta que se remuevan los escombros esperemos que rápidamente también se active la ayuda por parte de Defensa Civil a través de la Municipalidad Distrital de Sunampi amigos cualquier ayuda es bienvenida ahí está el número directo de la señora Giovanna Bustamante Morón para que ustedes puedan hacerle el yape directamente a ella y puedan tener algo que comer esta noche y de repente también utilizarlo el día de mañana para poder tomar un desayuno tranquilo la señora no está en estos momentos ha sido ha ido a la comisaría nos refieren a la comisaría de Sunampi para que pueda presentar la denuncia aún se desconoce las causas de este incendio hay versiones pero que no queremos adelantar algún tipo de opinión porque esto seguramente lo va a investigar también la policía nacional de esta jurisdicción esperemos sí que se esclarezca cuáles fueron las causas de este incendio que ha dejado totalmente o prácticamente en la calle a esta madre de familia con sus cuatro menores hijos bueno así como esta familia hay muchas que lo pueden perder todo y en momentos porque dejan de repente algo enchufado una vela hay que tener cuidado definitivamente acá no estamos culpando a nadie pero debemos de tener cuidado para evitar este tipo de hechos que lo único que hace a veces es pues que mucha gente lo pierda todo y que lamentablemente por un momento pues luego ya tiene que estar haciendo pidiendo colaboración pidiendo ayuda porque esta gente a veces no tienen quienes les ayuden pero hay que prever hay que tener una cultura de prevención cuando salga de la casa vaya a trabajar no deja a los chicos solos de repente sin fluido eléctrico y prenden velas que se yo pero cuidado hay que cuidarnos cultura de prevención es lo que todos pedimos vamos a la primera pausa comercial del programa aparece en pantallas el número de whatsapp del canal obviamente es a ese número que está apareciendo usted puede comunicarse con nosotros a ese número de whatsapp del canal y también les comento de que tenemos nuestra aplicación nuestra app descarga del play store chincha tv y tenganos en su celular las 24 horas del día ya lo sabe descarga del play store chincha tv y tenganos en su celular las 24 horas del día y también te cuento de que tenemos nuestras redes sociales nuestras redes sociales están en mundo perdón están en facebook chincha tv y también encuéntanos en instagram instagram perdón encuéntanos en facebook e instagram aquí va la invitación nuestras redes sociales de chincha tv te esperan ubícanos en facebook como chincha tv canal 60 cable chincha y somos chincha tv dos plataformas en facebook donde puedes seguirnos y en instagram ubícanos también como chincha tv canal 60 cable chincha nuestras redes sociales en facebook e instagram están activados las 24 horas del día somos chincha tv canal 60 cable chincha muy bien y también tenemos nuestro propio canal de youtube síguenos en youtube y sé parte de nuestro equipo solo en youtube encuéntranos como chincha tv y suscríbete a nuestro canal chincha tv presenta su canal de youtube ingresa a nuestra plataforma y visualiza nuestros videos de nuestra programación chincha tv búscanos así en youtube ingresa ahora y suscríbete a nuestro canal de youtube chincha tv hacemos la diferencia ahora en youtube siempre contigo bueno les cuento ahora de que visual creativa la academia tiene sus talleres de oratoria para niños jóvenes y adultos y este 17 de septiembre pues nada más y nada menos que ustedes pueden encontrar en el taller de oratoria para niños jóvenes y adultos mejorar su comunicación el taller inicia este 10 27 de septiembre y 10 de octubre ya lo sabes en visual creativa la academia ubica la en calle grau 547 primer piso o al 985 354 696 gracias visual creativa la academia y también les cuento que mundo bebé chincha tiene los mejores productos para tu bebé como vemos en pantalla mundo bebé chincha lo encuentras en calle mariscal benavides 319 segundo piso ahí está mundo bebé chincha lo mejor para tu bebé encuéntralos en facebook como mundo bebé chincha hoy nos acompaña Fabricio en las cámaras nos vamos nos vamos a la pausa verdad primera del programa pausa y volvemos no se mueva botica y perfumería de arcángel dedicados a tu salud servicio delivery gratis en chincha quédate en casa te llevamos lo que necesites estamos contigo botica y perfumería de arcángel solicita tu pedido mediante el whatsapp 974-7476-53 o al 962-23-1707 anótalo ahora ubícanos en plaza de armas 416 chincha alta costado del poder judicial botica y perfumería de arcángel dedicados a tu salud 600-323-2403-1702-3306-iksi por que la noche ve a la noche en la noche en la noche en la noche en el camino anche en la noche en la noche en la noche en el mundo y en el mundo y en el mundo. Gracias por ver el video.